En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, entramos en un tema absolutamente precioso que a la vez que es bíblico, es un tema que nos ayuda extraordinariamente en la parte de la evangelización, la pastoral, el ministerio, el apostolado. Hemos dicho ya varias veces que la mejor manera de hablar sobre la Trinidad en la pastoral es partir de la Biblia. Teniendo claro que no vamos a poder dar todo. No hay manera de dar en una charla todo el misterio trinitario. Usted no debe tratar de dar en una homilía cuando le toque, cuando le corresponda. No debe tratar de dar en una homilía toda la Trinidad. Es imposible, por supuesto. Pero lo que usted sí puede hacer cada vez que le corresponda hablar sobre el misterio trinitario, lo que usted sí puede hacer es presentar, esto es algo muy bello, es presentar algún aspecto de la Trinidad. Por ejemplo, la relación entre Cristo y el Padre, o la relación entre el Espíritu y el Padre. Es decir, usted puede tomar un aspecto. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y eso es lo que yo vengo haciendo desde hace años. Por ejemplo, cuando debo predicar en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Litúrgicamente, la fiesta o la solemnidad de la Trinidad, sabemos bien que se encuentra el siguiente domingo después de Pentecostés. Entonces viene Semana Santa, que culmina, por supuesto, en la solemnidad de solemnidades, que es la Pascua del Señor. Luego, tenemos siete semanas después, tenemos Pentecostés. Y la siguiente semana, el siguiente domingo después de Pentecostés, es la celebración de la Santa Trinidad. ¿Qué debe hacer uno cuando le toque predicar ahí? Tomar un pequeño aspecto del misterio, de la belleza trinitaria, y destacarlo siempre resaltando, siempre resaltando, que no es un misterio ajeno a nosotros. No es un misterio que se quede en un puro conocimiento, sino que es un misterio que nos atañe, que nos toca, que nos llega profundamente y que marca nuestra vida. Así que esa es la clave, la clave para que la tengamos en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a apoyarnos en un excelente artículo de Bernard Pio, una obra que ya tiene algo más de 60 años. Impresionante. Y sin embargo, una obra, pues no nos extraña. La Biblia, los escritos de San Pablo, pues tienen algo más de 1.900 años y siguen hablándonos. O sea que no vamos a vivir en la tiranía del inmediatismo, ¿no? De que tienen que ser las cosas únicamente de última novedad. Nos apoyamos, pues, en este... Esta es una sección de un libro. El libro se llama El misterio de Dios, Uno y Trino. Vamos a agrandar aquí un poquito la letra, que nos quede mucho mejor para recibirlo. Este es el enlace que ustedes ya tienen y que se va a publicar también con este video. Realmente es una síntesis preciosa la que nos presenta Bernard Pio sobre la presencia del misterio trinitario en San Pablo. El mensaje de San Pablo a los primeros cristianos, en lo que atañe a la Trinidad. El mensaje de San Pablo difiere del de los evangelios sinópticos por varias razones. En primer lugar, Pablo es un converso. ¿Y eso qué implica? Pues que él encontró desde el principio al Señor de la gloria, como lo llama en Primera Corintios 2.8. Esta obra, esta obra de Pio cita, presenta las citas bíblicas con los capítulos en números romanos. Era la costumbre antigua. Y yo lo he dejado así, no lo he cambiado. Primera Corintios 2.8. Es decir, Cristo es el Señor de la gloria. Este tendrá siempre el primer puesto en su alma. Cristo, entregado por los judíos, más triunfante sobre la muerte, gracias al poder de Dios Padre que le resucitó. Entonces, la primera clave que necesitamos es saber que Pablo es un converso y saber que Pablo y saber que Pablo es aquel que se ha encontrado con Cristo. La puerta al misterio trinitario es Cristo y concretamente Cristo resucitado. Primer dato, es importante que usted cuando escuche este mensaje, pues yo creo que es importante que usted vaya tomando también apuntes, porque seguramente ahí usted puede destacar lo que realmente le llega más y le sirve más. Entonces, la puerta al misterio trinitario es Cristo resucitado. Su itinerario espiritual, el de Pablo, se nos presenta distinto del de los demás apóstoles. También ellos fueron conociendo progresivamente al Señor. Pero mira esta diferencia tan interesante. Los demás apóstoles comenzaron por conocer a Jesús hombre, el hijo de José y María. Escucharon su invitación a abandonar sus trabajos de pescadores o de aduanero, en el caso de Mateo, ¿no? No es extraño que hayan puesto tanta complacencia en referir su vida concreta, podríamos decir la vida del Jesús histórico. Casi en los antípodas de estos apóstoles, la atención de San Pablo se concentra sobre los actos más importantes de la vida de Cristo, su muerte y gloriosa resurrección. Del Cristo histórico, del Cristo terrestre, hace alusiones, ciertamente, pero hace alusiones, yo diría, yo diría muy indirectas, ¿no? Son alusiones indirectas. Se puede mirar, por ejemplo, Romanos capítulo 1, que sea el prólogo de la Carta a los Romanos, o se puede mirar Gálatas 4.4, donde que es el pasaje donde se menciona a la madre de Jesús, ¿no? Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros fuéramos rescatados de la ley. Ese es el pasaje de Gálatas. Pero casi que esas dos alusiones son las únicas en las que Pablo se refiere al Cristo histórico. Quiere decir que es el Cristo, el Cristo glorioso, es decir, el Cristo que ha pasado por la cruz y que ha resucitado, es el que está en primer lugar en el corazón, el que está en primer lugar en el alma, en el alma de San Pablo. Yo creo que esto es algo muy bello. Bueno, entonces avancemos. ¿Qué más nos encontramos aquí? En segundo lugar, lo que confiere al mensaje de San Pablo un carácter particular es la comprensión profundísima que tuvo de Cristo. Pablo, fíjate esta paradoja, Pablo no vivió con Cristo, con el Cristo histórico, pero muestra un conocimiento, podríamos decir una profundidad, sobre el alma de Cristo, sobre el pensamiento de Cristo, sobre el significado de Cristo, hasta el punto de que uno podría pensar que Pablo como que todo lo recibió simplemente y directamente de Cristo sin ninguna mediación humana. Entonces, anota Pio, San Lucas ha tenido buen cuidado de informarnos que Jesús no quiso ser el director inmediato de Pablo. Es interesante ver que desde su conversión, Pablo es enviado donde otras personas, es enviado donde Ananías. Allá en el primer relato de su conversión, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se menciona a un tal Ananías, ¿te acuerdas? En Damasco. Entonces, Pablo, es verdad que tiene un contacto inmediato, una experiencia inmediata de Cristo, pero también es verdad que recibe de la comunidad, recibe de la comunidad. Y hay un texto muy importante. Él recibirá todas las instrucciones útiles para ejercer su cargo de apóstol. Hay que notar en Corintios, en la primera carta a los Corintios, yo creo que ese texto es importante. Si nosotros nos vamos a primera Corintios, vamos a buscarlo aquí directamente, 11.23, mira lo que tenemos. Dice, refiriéndose a la Eucaristía, yo he recibido del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, y entonces pues cuenta sobre el relato de la Eucaristía. Claramente, eso que él dice haber recibido del Señor, pues lo recibió de la comunidad cristiana, donde se celebraba la cena del Señor, como aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, ¿cuáles son las dos características que hacen de Pablo un apóstol completamente singular? Primero, que Pablo destaca al Cristo glorioso. Es el Cristo glorioso, es el Cristo resucitado, el que el que tiene ese impacto en su corazón, porque él es un converso. Y en segundo lugar, observemos que Pablo tiene como esa comprensión muy profunda del misterio de Cristo, una comprensión que nos hace sentir, caramba, nos hace sentir como más que una convivencia, como una especie de connaturalidad entre Pablo y Cristo. Pablo es el único apóstol que va a decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que ha dejado en Pablo profunda huella es menos el haber sido instituido por tal o cual, instruido por tal o cual, que el haber sido escogido por el mismo Jesús como apóstol de los gentiles. Pablo siente que tiene un encargo y ese encargo lo ha recibido de Cristo. Tiene como una especie de inmediación, como una inmediatez, una inmediatez con Cristo que es algo que realmente nos impacta, algo que realmente nos impacta. Entonces, bueno, pues damos gracias a Dios por esa experiencia tan intensa, tan profunda de Pablo y avanzamos. Entonces, tenemos que hablar de cómo aparece la Trinidad en él. A ver, vamos por aquí, las personas divinas. Saulo, por consiguiente, ha enseñado que el Dios único era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la vida cristiana en la óptica paulina está en adelante presidida por esta revelación, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son solo tres personas que vivan en no se sabe qué esfera vedada para los hombres. Al darse a conocer por el Hijo, las tres divinas personas se dan también en él. Pues es lo que hemos dicho, ¿no? Cristo que es la puerta para todo el misterio trinitario. Pero ahora tenemos que asomarnos a cómo aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, empezamos por el Padre. ¿Cómo aparece el Padre en los escritos de San Pablo? Ya sabemos que toda la puerta es Cristo, pero ¿cómo aparece el Padre entonces? No es algo carente de importancia observar que en el lenguaje de San Pablo el Padre se ha llamado Dios con excepción de Romanos 9.5, Filipenses 2.6 y Tito 2.14 donde ese nombre es aplicado a Cristo. Ojo con esos tres textos. Un tema que nos va a presentar varias veces este autor es cómo la divinidad de Cristo es algo incuestionable en los escritos de San Pablo y precisamente estos tres textos Romanos 9.5, Filipenses 2.6, y Tito 2.14 nos ayudan a descubrir ese aspecto de la divinidad de Cristo. Pero quitando esos tres textos cuando Pablo menciona Dios o sea Theos en griego siempre se está refiriendo a Dios Padre y aquí viene un dato importantísimo resulta que obviamente en el Antiguo Testamento Dios siempre se refería a Yahvé el Dios único desde ahora Pablo lo reserva aquel de quien dice que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahí están las citas bíblicas una de las cosas que me gusta de este precioso artículo es como nos va dando esas citas bíblicas en las que uno puede profundizar si las leyéramos todos pues nos tomaría demasiado tiempo Dios es el nombre propio del Padre ya que se nos dice que Él envía a su Hijo al mundo Romanos 8 3 y 32 esos dos versículos efectivamente es donde dice que Dios envió a su Hijo entonces el término Dios en San Pablo propiamente está hablando de la persona del Padre nos es presentado por este mismo hecho como la fuente del amor es decir nosotros somos salvos en Cristo y por Cristo pero ¿quién nos dio a Cristo? esa es la parte clave fíjate cómo aparece el Padre en los escritos de San Pablo somos salvos por Cristo Cristo es el que está en primer lugar en la mirada de Pablo Cristo es el que está en primer lugar en el corazón de Pablo pero viene la pregunta ¿y Cristo de dónde salió? ¿quién nos dio a Cristo? ¿quién nos dio a Cristo? y la respuesta es a Cristo nos lo dio el Padre entonces todos los bienes por favor mucha atención a esto que luego lo va a desarrollar Pio de una manera muy bella toda la riqueza que tú encuentres en Cristo es regalo del Padre todo el amor que tú encuentres en Cristo se debe en primer lugar al amor con que Dios ha dado a su con que Dios ha dado a su Hijo toda la salvación que hemos recibido en Cristo tiene su fuente en el Padre el Padre es el iniciador de nuestra salvación nadie ignora que Cristo no condena a los pecadores ya que vino para salvarlos pregunta se conoce con tanta certeza que el Padre no es el Dios vengador que cierta literatura se ha complacido a veces en presentarnos y mira la frase destacada Dios Padre que es manantial de amor es salvador de los hombres antes de que lo sea Jesús a Él al Padre debemos ante todo el ser redimidos mira esta enseñanza preciosa esto hay que predicarlo es decir esta es la manera de presentar la Trinidad usted en una catequesis perdónenme que vuelva sobre eso usted en una catequesis antes de 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 estar presentando figuritas y cosas que más bien confunden la imaginación esto es de lo que hay que hablar somos salvos en Jesucristo somos redimidos en Jesucristo y por Jesucristo pero un momentico Cristo no salió de la nada Cristo es el gran regalo del Padre y Dios Padre es entonces el primer salvador el término soter que significa salvador el término soter se lo merece en primer lugar por así decirlo Dios Padre Dios Padre que nos ha dado la salvación gracias a Jesucristo entonces la ley de Moisés es impotente para salvar a los hombres como la ley era impotente entonces interviene Dios Padre mire eso que está citado en Romanos 8 3 lo que era imposible a la ley por cuanto estaba reducida a la impotencia de la carne Dios habiendo enviado a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como víctima por el pecado condenó al pecado en la carne entonces como aparece el Padre en los escritos de San Pablo aparece de la siguiente manera nosotros somos salvados en Cristo somos salvados por Cristo pero quien nos ha dado a Cristo porque está Cristo entre nosotros respuesta Cristo está entre nosotros porque nos lo ha dado el Padre somos salvados gracias al Padre Pio que es un francés o era un francés nos presenta nos presenta una frase de uno de los autores franceses más valorados más queridos Blas Pascal ante semejante certidumbre Pascal exclamaba alegría 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 lágrimas de alegría somos salvados gracias al Padre bueno entonces mire lo que sigue de aquí para que usted vea el precioso esquema de la teología de San Pablo sobre la Trinidad cuál es la vocación de los redimidos pues el Padre nos ha dado a su Hijo pero al darnos a su Hijo también nos ha mostrado qué es lo que Él el Padre quiere de nosotros lo que el Padre quiere de nosotros es que seamos como el Hijo que es recuperar nuestra vocación original cuál es la vocación original del ser humano nos dice la Sagrada Escritura que la vocación original del ser humano es ser imagen y semejanza de Dios pero nosotros habíamos perdido el ser imagen de Dios cuando somos egoístas cuando somos mentirosos cuando somos envidiosos cuando nos dejamos llevar por la ira hasta destruir al otro cuando caemos en la impureza deshonrando nuestros cuerpos cuando la pereza nos vuelve inútiles para nosotros mismos y para los demás estamos que deformando destruyendo esa imagen de Dios como dice hermosamente una oración somos la imagen pero imagen desteñida imagen destruida de Dios dándonos a su hijo del cual dirá la carta a los colosenses capítulo primero allá vamos a llegar dándonos a su hijo que es perfectísima imagen de Dios dándonos a su hijo el padre nos está mostrando también que quiere de cada uno de nosotros lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que lleguemos a ser como el hijo ser predestinados cuál es la vocación nuestra ser predestinados a reproducir la imagen de su hijo que se convierte de esta manera en el primogénito de una multitud de hermanos aquí viene un juego de palabras que es absolutamente precioso mis hermanos Cristo es el unigénito del padre eterno como el padre pero el unigénito ha querido ser ha aceptado ser según el designio de Dios padre el primogénito el que era unigénito se ha convertido en primogénito el hijo aquí viene el texto de la carta a los colosenses que les decía el hijo es la imagen del padre colosenses 1 15 es su reproducción exacta se experimenta la tentación de escribir su fotocopia lo es eternamente nosotros somos llamados a hacernos la imagen de la imagen imagen con i mayúscula imagen con i mayúscula es Cristo imagen perfectísima como lo hemos estudiado en la parte sistemática de este curso Cristo es la imagen perfectísima hasta el punto de que no hay más diferencia entre el padre y el hijo sino lo que hemos estudiado que el padre es el padre y el hijo es el hijo es decir que es el padre el engendrador y que es el hijo el engendrado pero no hay más diferencia entonces Cristo es imagen con i mayúscula nosotros estamos llamados a ser imagen de la imagen ser imagen de Jesucristo así el hijo vendrá a ser el primogénito de una multitud de hermanos llamados en él a esta vocación extraordinaria bueno eso es lo que nos muestra el padre pero además de ser el origen de nuestra salvación el padre es también el término del designio redentor que quiere decir el término que finalmente todo va hacia el padre que finalmente del padre de quien todo procede es también el padre a quien todo confluye a quien todo se dirige con demasiada frecuencia nuestro pensamiento se desliza hacia una idea de la redención en que el hombre el ser humano lo ocupa todo es decir miramos la redención algo así como que nosotros vamos a ser transformados nosotros vamos a vamos a cambiar nosotros vamos a tener un mundo nuevo nosotros vamos a lograr la justicia y la paz y hasta ahí llega hasta ahí llega básicamente el mensaje pero mira comenta nuestro autor desde que el humanismo del renacimiento colocó al hombre en el centro del universo ha pasado a ser la única explicación del envío del hijo entre nosotros en el pensamiento de San Pablo voy al texto destacado la redención no consiste tanto en salvar al hombre dándole Dios como en devolverle a Dios a quien pertenece una frase muy profunda permítame que me detenga un momento ahí en una visión un poquito llamémosla superficial porque porque es superficial en una visión un poquito superficial uno podría decir que a ver cómo sería uno podría decir que nosotros salvamos al ser humano como lo salvamos le damos Dios al ser humano como quien dice Dios es lo que falta en tu vida y la redención o la evangelización o la pastoral consiste consiste en que yo te voy a dar lo que le falta a tu vida lo que le falta a tu vida es Dios yo te voy a dar Dios porque eso es lo que le falta a tu vida esa es una manera superficial de ver la redención y es la manera más común el día de hoy es decir se mira como grandísima cosa que Dios llegue al ser humano eso está bien o sea eso no es que esté incorrecto pero pero está incompleto no está incorrecto pero está incompleto en el pensamiento de San Pablo la verdadera redención no es que Dios es lo que faltaba a tu vida y aquí te lo doy sino que tú eres de Dios tú eres de Dios y te habías o pretendías salirte del plan de Dios entonces yo te voy a devolver a Dios a quien perteneces o sea que el término de la redención no es un hombre transformado un ser humano transformado el término de la redención es que ese ser humano es transformado para ser posesión de Dios el designio y aquí viene una palabra clave que nos aclara muchas cosas el designio del padre al enviar a su hijo para salvar al mundo es reconciliarlo consigo por medio de él o sea que cuál es la palabra clave reconciliación reconciliación es decir que cuando Dios llega a nuestra vida que es un primer paso en la comprensión de la redención es para qué para que nosotros nos reconciliemos con Dios es decir para que nosotros volvamos a Dios para que nosotros podamos ser de Dios mira lo que dice segunda Corintios 5 del 18 al 19 todo procede de Dios quien nos reconcilió consigo por mediación de Cristo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación como que Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo consigo entonces ¿qué significa reconciliación? la reconciliación no es de mí conmigo yo ya me reconcilié esa es una visión demasiado horizontal demasiado pobre de las cosas no la auténtica reconciliación la bendita reconciliación es algo mucho más profundo la verdadera reconciliación ¿en qué consiste? pues verdadera reconciliación es que yo pueda reconciliarme con Dios soy de Dios y reconciliarme es volver a ese Dios del que yo me había apartado como el hijo pródigo el hijo pródigo fue redimido ¿cuándo? cuando consiguió por fin un buen trabajo y se quedó por allá el hijo pródigo fue redimido ¿cuándo? cuando dejó de abusar de su cuerpo de su dinero y de su tiempo no el hijo pródigo fue salvado cuando regresó al padre y en el abrazo del padre el hijo pródigo está realmente redimido entonces el término de la redención no es simplemente la transformación no es simplemente la transformación del hijo sino el retorno del hijo al padre o sea que el padre es el origen de la redención en la mente de San Pablo de quien estamos aprendiendo hoy el padre es el origen de la redención porque de él brota el regalo de amor que es el hijo pero al mismo tiempo el padre es el término la meta de toda de toda la epopeya de la redención es el padre porque a él en ese misterio de reconciliación es a donde vuelve el mundo el mundo ya reconciliado y aquí cita nuestro autor aquí cita San Ignacio de Antioquía se comprende la frase del obispo de Antioquía en aquel mismo tiempo en que parecía vencido por las potencias del mundo que atentaban contra Cristo en su persona su deseo se dirigía a imitar a Cristo a él era a quien buscaba a él a quien quería eso está en la carta de Ignacio de Antioquía a los romanos capítulo 7 número 1 ser triturado entre los dientes de las fieras haría de él la imagen del hijo pero mira como dice Ignacio de Antioquía mas este término no bastaba a las aspiraciones de su alma el espíritu estaba presente en él y murmuraba desde su interior ven al padre por favor los que no conozcan a Ignacio de Antioquía ámenlo léanlo profundícenlo háganlo su amigo Ignacio de Antioquía con sus siete cartas a las iglesias él escribe a los romanos a los australianos tiene una carta a Policarpo tiene una carta tiene carta bueno ya dije creo que a ver cuál es este otro a los magnesios entonces la voz más profunda de Ignacio de Antioquía no es simplemente yo voy a imitar a Cristo la voz más profunda que siente Ignacio de Antioquía es ven al padre el padre es la meta del designio redentor es la certidumbre que podría transformar una vida nuestro fin ya no es yo ni mi salvación error muy típico en la presentación de las sectas protestantes por eso yo tiendo a advertir no a demonizar pero tiendo a advertir del peligro de estar utilizando tanta música protestante porque en la música protestante siempre el protagonismo es yo yo cambié el señor me hizo de nuevo y al dar un testimonio o al presentar una canción o al hacer una predicación todo es Dios yo pero la idea básica ahí siempre es que yo fui transformado y eso es verdad pero un momento lo más grandioso no es eso nuestro fin ya no es yo ni mi salvación sino la de la iglesia que retorna al padre la vocación de los redimidos es hacer resonar ante la majestad del padre eterno el himno de adoración y alabanza en el que se ejercita ya el prefacio de nuestra misa lo que decimos al principio prácticamente todos los prefacios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar en latín se decía y se dice nos tivi pater sempre edubico y gracias ayer darte gracias siempre y en todo lugar entonces hacia el padre se dirige todo el camino de nuestra redención esto significa que vivir en auténtica clave cristiana es siempre vivir orientados hacia el padre vivir en auténtica clave cristiana significa reconocer nuestra condición de hijos pero no somos hijos a nuestra manera somos hijos en el hijo de Dios somos hijos en Jesucristo y Cristo que vino a esta tierra solamente para que esta tierra se volviera tierra de justicia de paz de solidaridad de unión y de amor hombre ese es solo el comienzo esas son las primicias lo grandioso lo verdaderamente grandioso es con Cristo acuérdate Colosenses capítulo 3 con Cristo volver al padre nos dice el apóstol San Pablo que Cristo tiene su cortejo triunfal y nosotros somos parte de ese cortejo triunfal nosotros nos vamos con Cristo hacia el padre por consiguiente es precisamente en el padre donde tiene su plenitud donde se alcanza la plenitud de la redención entonces esas anotaciones hay que hacer con respecto al padre en la teología de San Pablo en resumen que fue lo que dijimos descubrimos al padre como aquel que nos dio al hijo por consiguiente descubrimos al padre como origen de toda la gesta de salvación y por consiguiente con Cristo descubrimos al padre como el término la meta de nuestra vida cristiana esas son las ideas fundamentales vamos ahora a ver como aparece el hijo vamos con el hijo ¿qué es para Pablo el Cristo a quien ha encontrado en el camino de Damasco? ¿qué ha de ser Cristo para las comunidades cristianas que tiene el apóstol a su cuidado? a través de los diversos nombres que le da nos lo dice San Pablo por supuesto el más importante de esos nombres pues es el título de hijo veamos que contiene esa palabra este nombre es usado comúnmente por San Pablo dice el hijo sin añadir nada más por ejemplo en el capítulo primero de la carta a los romanos versículos 3 y 9 en el capítulo quinto versículo 10 capítulo 8 versículo 29 y muchos otros textos que ustedes tienen ahí el hijo de Dios en el sentido más fuerte aparece dicho por ejemplo en romanos 1 4 en segunda corintios en segunda corintios a ver pongamos aquí bien este segunda en segunda corintios 1 19 en gálatas 2 20 él es el propio hijo de Dios es decir el único que el padre nos entrega a imitación de Abraham ¿por qué? porque dice San Pablo que el padre no perdonó a su único hijo aquí hay que hacer una anotación sobre el verbo perdonar para nosotros el verbo perdonar siempre hace referencia a una especie de culpa precedente es decir cuando nosotros hablamos de perdonar nosotros hablamos de algo malo por ejemplo algo malo que tú hiciste pero bueno yo te perdono o yo hice algo malo y entonces les pido perdón el verbo perdonar en griego en latín yo recuerdo la versión en latín en latín es el verbo parchere parcheo parchere que se escribe con c parcere parchere se parece a un verbo que se utiliza en inglés para quienes conocen ese idioma el verbo spade s-p-a-r-e spade entonces el verbo parchere en latín el verbo spade en inglés aluden al perdonar a ver qué significa perdonar ahí perdonar significa no aplicar una pena merecida o no merecida no aplicar una pena no aplicar algo doloroso podríamos decir omitir un castigo insisto castigo merecido o no merecido eso no es lo que viene aquí al caso omitir ese castigo eso es lo que significa parchere que nosotros en español realmente no tenemos un verbo para decir eso a ver cómo se diría sabe cómo lo decimos nosotros en español ese verbo es como cuando uno dice figúrese que aquí en Colombia tenemos esto que se llama pico y placa pico y placa es la restricción que tienen los vehículos según el número pues de su placa de identificación del automóvil tienen restricción entonces por ejemplo los días pares no pueden salir los vehículos que tienen una placa acabada en número par eso es lo que se llama en Colombia pico y placa bueno imaginémonos que una persona tiene su carro que es con placa par y se le olvidó y salió con su carro con placa par y resulta que va tranquilo por la calle y se da cuenta que un policía de tránsito una serie de policías han detenido a varios carros y echa a mirar y todos tienen placa par y dice ay 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 yo también tengo placa que no debía circular el día de hoy o por lo menos a esta hora ay se me pasó pero como estaban tan ocupados los policías revisando esos otros carros a mí me dejaron pasar que dice uno en esas circunstancias yo me salvé me salvé dice uno es más o menos esa la idea puede incluir la idea de culpa o no culpa eso es lo que quiere decir ese verbo parchere en latín que es el que utiliza obviamente en lengua griega el que utiliza San Pablo aquí eso es lo que significa no perdonó a su único hijo entonces no perdonó ¿qué quiere decir? pues que el duro castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo es decir ¿sabe cómo se puede traducir también? no quedó exento parchere en latín es que yo yo voy a tener que buscar ese verbo en griego ese verbo en griego porque no quedo contento sin citar el verbo en griego vamos a buscar rápidamente ese verbo griego por aquí porque está citado por San Pablo San Pablo lo tiene citado y pues a nosotros nos interesa claro que nos interesa entonces vamos a buscar el verbo griego uno siempre que pueda tiene que hacer uno siempre que pueda uno tiene que ir al verbo original dice el padre no nos entrega dice aquí el propio hijo de Dios el único que el padre nos entrega a imitación de Abraham y dice el padre no perdonó a su único hijo a su único hijo este 24 aquí me faltó escribir es la nota 24 porque al final de este artículo aparecen varias notas una de ellas es la nota 24 ustedes la pueden ver ahí al final del artículo entonces miremos Romanos 8.3 y Romanos 8.32 porque yo no me quedo sin que veamos cuál es ese verbo sin que veamos cuál es ese verbo entonces vamos a buscar aquí en los versos en los versículos la versión interlineal perfecto y ahora vamos a buscar Romanos 8.3 muy bien un poquito de paciencia ya vamos a llegar a Romanos 8.3 pero ahora yo tengo que compartir por supuesto esta nueva pantalla entonces nos vamos al interlineal y aquí tenemos ese es el principio de la carta a los romanos nos vamos al capítulo 8 aquí está Romanos 8 perfecto pero nos interesa el versículo 3 aquí está Romanos 8.2 y aquí está Romanos 8.3 para que usted conozca cuál es el verbo ese verbo hay que conocerlo en Romanos 8.3 en Romanos 8.3 habiendo enviado a su hijo en la semejanza de carne cierto y condenó el pecado en la carne sí pero ahí no nos dice lo que lo que estamos buscando que es el verbo perdonar eso debe estar en Romanos 8.28 vamos a buscar aquí el 8.28 hoy dame sabemos no 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 tenemos que encontrar tenemos que encontrar el versículo preciso versículo preciso es el 8.32 hay disculpan ustedes los ruidos propios de un convento donde se está trabajando Romanos 8.32 parece que es el texto apropiado porque hay que conocerlo aquí está miren este sí es hos que tu y di huyu u que fe sato u que fe sato fíjate cómo lo traducen en inglés si lo es este es el espe este es el espe es fe y sato y ahora vamos a buscar aquí cuál es cuál es el verbo griego como tal a ver si es afiemi o cuál es no señor es feidomai y mire como lo traducen en inglés ese es el verbo feidomai feidomai significa to spare forbear to spare spare entonces el verbo feidomai lo que quiere decir es quedar exento esa tal vez es la traducción más cortica que le tengo al español quedar exento y lo que dice san pablo es que el hijo no quedó exento no quedó exento del castigo que nosotros merecíamos el hijo recibió ese castigo esa es la característica del hijo el hijo no quedó exento este verbo es feidomai usted lo puede buscar en un diccionario que usted tenga por ejemplo inglés español ahí lo puede ahí lo puede encontrar bueno entonces volvamos a nuestro texto para ver quién es el hijo el hijo que no perdonó a su hijo único eso que quiere decir que el hijo no quedó exento es el hijo muy amado el adjetivo muy amado el equivalente de decir el hijo único o el hijo propio esta es la nota 25 dentro de las notas que tiene este artículo para que usted lo pueda buscar después entonces el hijo muy amado el hijo muy amado quiere decir el hijo el hijo único el hijo propio el amadísimo eso está en colosenses 1 3 1 13 perdón entonces quién es jesucristo en la teología de san pablo jesucristo es el hijo único es el hijo propio es el hijo muy amado pero es también la sabiduría de dios esta es otra expresión que aparece aquí prácticamente aparece sólo en la carta a los corintios en la primera carta a los corintios y me parece que también en colosenses aquí lo cita en primera corintios 1 24 mire mire esta explicación que nos da san pablo qué quiere decir cuando llama a cristo sabiduría de dios o sea sabiduría del padre lo que constituía una dificultad en corinto era proclamar que jesús crucificado es dios esa era la gran dificultad vamos a hablar de cristo como sabiduría de dios y la pregunta es y por qué pablo resulta hablando de cristo como sabiduría de dios entonces viene esta explicación porque es que en la ciudad de corinto la dificultad era proclamar que jesús crucificado es dios los corintios los corintios los cristianos corintios sentían un complejo de inferioridad frente a la civilización griega por qué porque en grecia había una gran avidez de sabiduría los griegos elaboraron magníficos sistemas racionales que les permitieron colocarse entre los grandes pensadores de la humanidad pues piense usted lo que son estos grandes filósofos como sócrates platón aristóteles y tantos otros entonces los cristianos de corinto se sentían como acomplejados frente a la grandeza de esas construcciones racionales esas construcciones filosóficas en las cuales se buscaba precisamente la sofía sofía pues es sabiduría no en griego ellos estaban buscando la sabiduría la sabiduría y entonces la pregunta es bueno pero si nuestros compatriotas si los demás griegos buscan sabiduría nosotros cristianos dónde quedamos es decir qué es lo importante para nosotros dónde queda cristo en comparación con esa sabiduría esa era la pregunta que se planteaba y vamos a entenderlo de esta manera mira aquí más si la sabiduría de los griegos daba una explicación satisfactoria del hombre se negaba a recurrir a las intervenciones de la omnipotencia divina para un griego el mundo no es creado sino eterno y sin historia o mejor existe una historia que recomienza siempre y que escapa a toda intervención de un ser superior casi podríamos decir que para los griegos sus dioses estaban sometidos lo mismo que nosotros los humanos estaban sometidos a una especie de ley suprema de eterno retorno en ese sentido los dioses griegos no eran soberanos los dioses griegos eran algo así como seres humanos en esteroides los dioses de los griegos eran como humanos con superpoderes eso es lo que significan los dioses griegos pero cuando nosotros hablamos de lo que significa el dios de nosotros los cristianos aparece una idea fundamental hay una soberanía sobre la creación para los griegos el tiempo es de orden cíclico y vuelve a comenzar indefinidamente el mismo eso que quiere decir que los dioses griegos estaban tan atrapados como nosotros en el ciclo del tiempo que se repite lo que el filósofo Nietzsche llamaba el eterno retorno ese es el mundo griego el mundo griego como el de los idólatras de la ciencia se basta a sí mismo pero conocer el universo dar una explicación filosófica del hombre que lo habita he ahí la sabiduría que los griegos se vanagloriaban de poseer si se les hablaba de un dios encarnado más aún de un dios crucificado por nosotros la cosa era recibida con risotadas ese es el fracaso que tiene Pablo en Atenas según se cuenta en el capítulo 17 de los hechos de los apóstoles Pablo en Atenas trató de describir trató de presentar el evangelio en términos de esa sabiduría del universo y el fracaso fue total realmente eso no le sirvió pero entonces qué actitud toma San Pablo cuando llega donde los corintios pues ya no va a hablar simplemente de esa sabiduría que se descubre en el universo sino que va a mirar la sabiduría que preside el universo ojo por favor a ese dato tome nota de ese dato mientras que la sabiduría de los griegos es la sabiduría en el universo la sabiduría que se descubre en las criaturas Pablo va a proponer una sabiduría que preside al universo que gobierna el universo y que finalmente se ha manifestado de un modo paradójico eso es cierto en Jesucristo en Cristo se ha manifestado una sabiduría que va más allá de lo que se descubre en el universo mire la frase que tenemos aquí destacada la belleza de las criaturas no puede hacer otra cosa que invitara a subir a la incomparable sabiduría del creador pero todavía hay que decir más eso era insuficiente para distinguir al cristiano del griego el cristianismo debe su originalidad a la venida del hijo de Dios al mundo por consiguiente Cristo no solamente es sabiduría que brilla en el universo sino sabiduría que mueve la creación que trasciende la creación que lleva la creación a su vocación más perfecta pero cómo sucede ese movimiento esa transformación de la creación pues eso sucede a través de la cruz entonces mira lo que tenemos aquí lo que es hay que leer desde un poquito antes oponer la sabiduría de los sabios de según el mundo a la sabiduría de Dios eso es lo que hace Pablo especialmente en primera corintios capítulos uno y dos locura para los paganos escándalo para los judíos la predicación de un Dios encarnado y más todavía crucificado lo que es locura para locura de Dios es más sabio que los hombres y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres la debilidad e ignominia de la cruz es en adelante la sabiduría divina entonces cuál era el drama en Corinto el drama en Corinto era que había una pequeña comunidad cristiana y esa pequeña comunidad cristiana se sentía complejada porque vivían en un mundo el mundo griego que tenía una tremenda tradición filosófica una tradición intelectual y racional supremamente impresionante y frente a toda esa sabiduría que a veces Pablo la menciona como Sofía pero sobre todo la menciona como Gnosis Gnosis escrito con una G inicial o sea conocimiento entonces resulta que los griegos tenían una tradición de conocimiento una tradición de Gnosis impresionante y frente a ello pues qué podían decir qué podía presentar un cristiano un cristianito que podía decir frente a toda esa sabiduría pues la respuesta de San Pablo es es que ha brillado una sabiduría mayor en primer lugar porque de la sabiduría de las criaturas hay que remontarse a la sabiduría del creador la idea de creación no estaba en la filosofía griega y en segundo lugar porque Dios se ha salido con la suya a través de la cruz de Cristo a través de la cruz de Cristo porque la cruz de Cristo es la manifestación de la sabiduría divina porque a través de la cruz de Cristo se ha logrado lo que no se podía lograr de ninguna otra forma a través de la sabiduría de Cristo ahí se ha logrado algo absolutamente asombroso como quien dice la solución que nadie encontraba la encontró Dios a través de la cruz por supuesto pertenece más a un curso de soteriología o un curso de cristología desarrollar esta idea una idea absolutamente preciosa la idea de que la sabiduría se se ha desplegado la sabiduría se ha manifestado de un modo absolutamente único en la cruz pero resumamos aquí ese que es un tema soteriológico no es propiamente esta materia pero resumamos lo aquí porque porque la cruz es la gran manifestación de la sabiduría de Dios porque la cruz me obliga a descubrir las tres cosas esenciales que son necesarias para la salvación primera la cruz me obliga a descubrir la gravedad del pecado que ha llevado a que aquel que es el inocente entre los inocentes sea condenado la cruz me enseña la gravedad del pecado segundo la cruz me enseña en dónde está el obstáculo en todas las divisiones y conflictos que tenemos los seres humanos unos con otros efectivamente en la medida en que uno se endurece en sus capacidades en sus fortalezas en sus cualidades y por consiguiente se llena de soberbia uno se vuelve impenetrable para admitir las razones del prójimo para pedirle perdón al prójimo para saber cómo construir algo con el prójimo entonces la cruz denuncia no solamente el pecado en abstracto que aparece sobre el cuerpo crucificado de Cristo sino que denuncia también lo que me está dañando a mí y me está aislando y separando del prójimo pero sobre todo la cruz manifiesta que hay salvación del pecado por la mansedumbre y por intercesión del crucificado que cuando era ofendido vilipendiado humillado destruido lo que hacía era orar interceder y perdonar entonces la cruz es la gran catequesis la cruz es la gran enseñanza la cruz es la grande y hermosísima lección que yo no puedo dejar de aprender la cruz es indispensable como sabiduría de dios entonces donde me dio dios las grandes catequesis que me llevan no solo a entender la vida o entender el universo sino a llevar una vida nueva donde me lo enseñó dios en la cruz de cristo por eso la cruz es la sabiduría divina quien es cristo cristo es la expresión de esa sabiduría divina cristo imagen de dios es el en el rostro de quien resplandece su gloria es pues dios mismo al nombrar a cristo sabiduría de dios san pablo daba a los corintios una enseñanza incomparable acerca de su divinidad y de su posibilidad de acción en este mundo entonces hemos visto que pablo nos habla de cristo como el hijo el hijo el hijo amadísimo y en segundo lugar hemos visto que lo presenta como la sabiduría de dios veamos que más nos dice sobre cristo pues que cristo es el señor este es el tercer término en que nos detenemos ahora por muy importantes que sean las expresiones hijo y sabiduría no igualan todavía este título glorioso el título de señor no lo igualan que en san pablo se ha convertido como en el nombre propio de cristo efectivamente cuando pablo dice el señor pues se está refiriendo a cristo así como cuando dice dios se está refiriendo al padre bueno y aquí viene una explicación interesantísima interesantísima que nos presenta bernard pio una explicación interesantísima para mí hasta cierto punto debo decir es una novedad porque para pablo era tan importante destacar que cristo es el señor respuesta a ver partamos de una base tanto en el mundo antiguo como en nuestra época se utiliza la palabra señor también en un contexto no religioso aquí se traduce dice un uso profano profano significa vamos a escribirlo aquí profano significa no religioso porque no viene aquí de profanar en el sentido de en el sentido de ofender la religión sino en un sentido no religioso la palabra señor conoció lo mismo en la civilizaciones judías que las no cristianas dos usos un uso profano por ejemplo los colombianos acostumbramos a utilizar mucho la palabra señor y la palabra señora cosa que le llama la atención a personas de otras de otras procedencias es muy frecuente en en colombia que se utilice eso y y ustedes si entregaron a tiempo su trabajo si señor esa palabra señor es lo que se llama el uso no religioso ese es el uso profano pero había un uso auténticamente religioso y ese uso religioso es lo que aparece en el caso de los mártires los en el caso de los mártires sí que se destaca esto esta es la parte novedosa es la parte que me parece a mí más interesante de lo que quiere decir de lo que quiere decir esa palabra señor mire usted como aparece resulta que con los césares o con los emperadores Nerón y Domiciano es decir hacia la altura Nerón es hacia la altura del año 63 65 perdona después de Cristo obviamente y Domiciano es a la altura del año 95 después de Cristo parece que incluso ya con Calígula aparece el uso de señor con un carácter divino resulta que los emperadores empezaron a declararse dioses empezaron a declararse dioses y esto significa que para ellos ya el uso de la palabra señor en griego curios en latín dominus ya significaba un dios es un dios es un dios y entonces mira lo que pasa que si estamos hablando de señor como un dios pues los cristianos van a decir no 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 yo a ti no te voy a proclamar dios hay un texto que nuestro autor cita de un cristiano del siglo segundo ese cristiano se llamaba tertuliano mira lo que dice este texto que muestra muy bien el drama de los mártires augusto dice tertuliano el creador del imperio se resistía que le llamasen señor en verdad no es este el nombre de dios en cuanto a mí de buena gana llamaría señor al emperador pero en el sentido más usual como decir si señor no señora bueno señor dice tertuliano de buena gana llamaría señor al emperador pero en el sentido más usual de tal suerte que esta palabra no usurpase un título que únicamente conviene a dios como quien dice yo te puedo llamar señor pero te voy a llamar señor si está claro que tú no eres dios frente al emperador yo me siento libre mi único señor es el dios todopoderoso que es señor del mismo emperador eso nos cuenta tertuliano entonces ¿por qué? ¿por qué tiene tanta importancia? ¿por qué adquiere tanta importancia el llamar a cristo como señor? pues adquiere mucha importancia porque se estaba aplicando un sentido religioso se estaba aplicando en sentido religioso el término señor entonces entonces al decir que el emperador era el dominus se estaba presentando al emperador como un dios y los mártires dijeron no, no, no hasta allá tampoco yo no voy a admitir yo no voy a admitir dice aquí no podían aceptar de ninguna manera colocar en pie de igualdad a un emperador romano y a cristo no, eso no se puede por eso por eso el mencionar a cristo como señor es una proclamación de que él está por encima de todos y que por consiguiente a mí no me pueden decir a mí no me pueden decir que si cristo es señor y el emperador es señor entonces yo tengo que actuar ante el emperador como actúa ante cristo no así no va a ser esa es la importancia que tiene el término el término señor y por eso afirmar a cristo como señor nosotros los cristianos decía una mártir llamada donata nosotros los cristianos honramos al césar como a césar como decir el presidente como presidente el emperador como emperador mas a cristo es a quien reverenciamos y a él a quien se dirige nuestro culto esa era la aplicación que ellos daban al mandamiento de jesús dada al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios como aparece por ejemplo en marcos 12 17 entonces esa es la importancia del término señor es distinguir entre los señores de esta tierra que son simplemente gente que tiene responsabilidades gente que hace cosas y tiene un poder temporal y cristo bueno entonces hablemos de cómo fue que pablo propagó su fe cómo es que pablo presenta su fe esta fe en cristo su método si es que cabe hablar de método tratándose de san pablo consiste en dar a cristo el nombre que en el antiguo testamento corresponde en exclusiva propiedad a llave señor o adonai es decir el dios omnipotente a quien deben dirigirse todos los homenajes si tú miras por ejemplo en la traducción griega en la traducción al griego del antiguo testamento la traducción que ya estaba vigente en la época de ya estaba vigente en la época de de san pablo los cristianos del siglo primero utilizaban el antiguo testamento fundamentalmente en griego esa es la importancia que tiene la traducción de los 70 una traducción al griego hecha antes de cristo entonces en esa traducción que tiene esa importancia tan grande resulta que se llama cuando hay que presentar a llave cuando hay que presentar a dios se le llama señor de tal modo que cuando en el texto hebreo aparece agonai pues la traducción de los 70 decía señor pues en griego kurios k y o sea kappa y ro iota omicron sigma kurios se presenta kurios entonces qué es lo que hace san pablo cuál es el método de san pablo que él toma esta palabra que era la palabra que se aplicaba adonai otros traducen adonai adonai al señor adiós toma esa palabra y se la aplica a cristo es la palabra que le aplica a cristo es la proclamación de jesucristo como aquel que es el verdadero señor sin quitar nada al padre por eso utiliza la expresión el dios y padre de nuestro señor jesucristo bueno muy bien tenemos que avanzar vamos llegando hacia el final ahí tenemos una esta parte que me he saltado y que no debo saltarme tan rápido pero tampoco la vamos a leer esta parte es muy hermosa porque el autor en esta parte lo que hace es mostrar como textos expresiones que se utilizaban en el antiguo testamento referidas a ya ve pablo las aplica a cristo resucitado les cito solo un ejemplo dice aquí ya ve tenía pensamientos inescrutables dice isaías capítulo 40 versículo 13 pero dice pablo en primera corintios 2 16 quien puede penetrar los pensamientos del señor jesús primera corintios 2 16 si ves lo que en el antiguo testamento se decía de dios en el nuevo testamento pablo lo aplica a cristo por eso termina diciendo en esta parte termina diciendo pio en esta parte dice quien podrá dudar mire aquí lo dice después de tales textos quien pondrá en duda todavía que jesús sea verdadero dios quien podrá poner en duda todavía que jesús sea verdadero dios entonces jesús es el señor es el centro de la religión y de la vida cristiana la fe en jesús señor anima a toda la comunidad primitiva que ha recibido de pablo y los demás apóstoles el evangelio de cristo por eso vienen estos puntos oración y culto que se tributan a cristo señor cristo señor es el centro de la religión cristiana y de la vida de la iglesia en cristo jesús escribía pablo a los colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 es en quien habita toda la plenitud de la deidad corporalmente y vosotros en él estáis cumplidamente llenos el cual es la cabeza de todo principado y potestad ese es cristo en el pensamiento de pablo cristo es el señor de la vida del cristiano bueno pasemos a la última parte aparte del espíritu santo empecemos por aclarar algo muy sencillo la misión del espíritu santo se resume en llevar a los fieles la vida de dios y de cristo fíjate como esto coincide perfectamente con lo que hemos explicado antes mira cuando hablamos de dios padre dijimos que dios padre es aquel que nos ha dado al hijo el hijo es aquel en quien somos redimidos pero dios padre nos ha dado a su hijo perfecto para que para que seamos redimidos y ser redimidos que es que podamos ser imagen de la imagen imagen de cristo que es imagen perfectísima de dios padre y quien hará que yo pueda ser imagen de la imagen será será únicamente el esfuerzo de mi voluntad será que mi sola voluntad puede hacerme imagen de la imagen es decir que solo con mis fuerzas yo podré ser como cristo claro que no claro que no si no bastan mis fuerzas para ser como cristo quien es el que me hace como cristo el espíritu santo esa es la teología trinitaria en san pablo es muy bello es muy bello esto la misión del espíritu santo se resume en que lleva a los fieles la vida de dios y de cristo es el espíritu santificador que obra personal y paralelamente al padre y al hijo aunque de distinta manera a mi no me gusta la expresión paralelamente a mi Nelson Medina no me gusta esa expresión paralelamente como si fuera por aquí va el padre por aquí va el hijo por aquí va el espíritu no eso no me gusta pero bueno no voy a cambiar el texto como lo entregó este autor en todo caso pues dejo constancia de mi descontento me parece que no es una expresión realmente feliz a ver entonces el padre el hijo y el espíritu santo obran en nuestra redención obran en nuestra salvación obran en nuestra santificación pero qué es lo que hace el padre qué es lo que hace el hijo qué es lo que hace el espíritu santo en esa economía de nuestra salvación dice los cristianos son purificados santificados justificados en el nombre de nuestro señor jesucristo y en el espíritu de nuestro dios eso está en primera corintios 6 11 la presentación trinitaria de ese versículo pone al espíritu en el mismo plano que el señor jesús el cuerpo del cristiano es el templo del espíritu santo que por cierto es uno de los argumentos uno de los argumentos más fuertes para hablar de la divinidad del espíritu santo el espíritu santo es dios porque lo afirmamos porque cómo va a ser un cristiano cómo va a hablar un cristiano de un templo que no sea un templo para dios eso no puede tener no puede tener sentido eso no puede tener sentido entonces el espíritu santo es dios san pablo invitaba a los corintios a no cometer más el pecado de fornicación y el argumento de san pablo era pues que nosotros somos templos del espíritu santo entonces el espíritu santo es dios vivir en el espíritu santo es otra fórmula paulina a menudo es paralela a esa que ya hemos dicho en cristo jesús vivir en el espíritu vivir en cristo jesús la justificación es decir el paso del pecado a la vida de dios se opera o por cristo dice gálatas 2 17 o por cristo y el espíritu como está en primera corintios 6 11 la santificación es dada en cristo primera corintios 1 2 o es dada en el espíritu romanos 15 16 entonces uno puede quedar un poquito perplejo y uno dice bueno pero entonces como es la cosa nosotros nosotros somos santificados en cristo somos santificados en el espíritu y mira esta explicación que me parece muy bella san paulo emplea indiferentemente las expresiones en cristo o en el espíritu porque uno y otro nos santifican bien que de forma diferente a ver como es esto como es esto de que modo diferente obra cristo y de que modo diferente obra el espíritu pues anticipo la respuesta porque el tiempo se nos va acabando la idea central es que la razón por la que yo soy santificado es el valor infinito del sacrificio de cristo y la manera como yo soy santificado es por la acción continua del espíritu dentro de mí entonces yo soy santificado en cristo claro que sí claro que sí yo soy santificado en cristo ¿por qué? porque el valor infinito del sacrificio de cristo es el que hace que yo sea criatura nueva y yo soy santificado en el espíritu claro que sí porque la acción continua del espíritu es la que me modela para que yo sea como cristo entonces fíjate está cristo y está el espíritu bueno ¿cómo obra entonces el espíritu? el espíritu es el que nos concede la divinización fíjate que otra vez vuelve a aparecer primera corintios 6 11 yo creo que es un buen momento para que nos acerquemos directamente a ese texto dice dice primera corintios 6 11 esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados fuisteis santificados fuisteis justificados en el nombre del señor jesucristo y en el espíritu de nuestro dios es el espíritu el que nos comunica a la divinización el espíritu nos trae los dones de dios un hermoso texto ofrecido a la meditación de los corintios nos da la certidumbre de ello la acción del espíritu santo es allí puesta en paralelo este hombre sigue hablando del paralelo que a mí no me gusta la acción del espíritu santo es allí puesta en paralelo yo diría más bien en conjunción no paralelo paralelo para mí es como cosas que realmente no van juntas están cerca pero no no se funden la acción del espíritu santo allí es puesta en paralelo con la del padre y del espíritu los tres concurren a nuestra salvación pero cada uno a su manera y aquí si hay un texto que yo creo que tenemos que leer primera corintios 12 del 4 al 11 ese texto sí que lo tenemos que leer porque es un texto que nos va a enseñar demasiadas cosas el contexto es que pablo está hablando de los dones espirituales no entonces a ver miremos dónde es exactamente que no me equivoque yo primera corintios 12 del 4 al 11 entonces aquí nos vamos acercando para que usted vea esto es un texto absolutamente clásico absolutamente clásico vamos a mirarlo primera corintios 12 4 11 porque ya es como un resumen trinitario muy bello un resumen trinitario que que hay que tenerlo presente dice hay diversos dones pero un mismo espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo señor hay diversas funciones pero un mismo dios el que hace todas las cosas en todos fíjate como ahí aparece la trinidad diversos dones un espíritu diversas maneras de servir pero un mismo señor la palabra señor ya vimos en san pablo se aplica fundamentalmente a cristo hay diversas funciones pero un mismo dios ya hemos visto que dios se aplica fundamentalmente a dios padre ahí está la trinidad a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás a unos dios que es como si dijera el padre a unos el padre les da por el espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo espíritu a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros el discernir espíritus a otros el hablar en diversas lenguas a otros el interpretar lenguas todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina por cierto es muy importante en ese versículo 11 primera corintios 12 versículo 11 es muy importante destacar el señorío del espíritu la encíclica que escribió el papa juan paulo segundo sobre el espíritu santo se llama dominum et vivificantem señor y dador de vida o dominus no yo creo que si lo ponen acusativo dominum et vivificantem entonces el espíritu santo es señor y dador de vida y se nota muy bien en primera corintios 12 11 porque dice que los dones son distribuidos según a él le parece es el espíritu el que determina esos dones entonces ahí nos damos cuenta de cómo el padre el hijo y el espíritu santo intervienen en nuestra salvación estos dones no son sólo referidos al espíritu santo sino también al padre y al hijo procediendo del espíritu son carismas o dones espirituales una riqueza espiritual más si esos dones se miran en relación con el señor son ministerios funciones por cristo para que sirvan para la edificación de la iglesia en relación con el padre esos dones son energías u operaciones que fructifican en la iglesia entonces el espíritu da los dones pero esos dones se convierten en ministerios recuerde que la palabra ministro que en griego se dice diáconos quiere decir el que sirve el que presta un servicio el que presta una función entonces cuando se habla de los dones los dones son regalo del espíritu pero los dones también son funciones cierto funciones que se realizan por cristo para la edificación de la iglesia de cristo y son también obras operaciones en griego dice energeiai las energías pero energía significa hay obras fuerza que obra son obras que fructifican en la iglesia entonces fíjate como en los dones del espíritu está toda la trinidad aquí hay un esquema bonito el padre es origen de todo fuente operador que envía por el ministerio del hijo causa meritoria al espíritu santo distribuidor de los dones adquiridos vamos a ver entonces el resumen la trinidad y nuestra salvación nuestra última lectura de san pablo reclama una ampliación de nuestro campo visual aspiramos a abarcar con una sola mirada toda la trinidad el capítulo octavo de la epístola los romanos va a permitirnos en algunos versículos repasar la actividad en nosotros de las tres divinas personas entonces de hecho si tú miras en tu biblia muy probablemente ese capítulo octavo se llama lleva por título la vida en el espíritu mira el resumen aquí está el resumen el padre envía para condenar al pecado a su propio hijo el espíritu santo es su espíritu el padre es también nuestro padre ahí se están citando los versículos todos esos versículos vienen del capítulo octavo de la carta a los romanos como aparece el hijo el hijo es el enviado por el padre para redimir la creación el espíritu santo es igualmente su espíritu espíritu de cristo ojo con eso es un dato muy importante se puede mirar también gálatas 4 6 y que es el espíritu santo en romanos 8 el espíritu santo es el espíritu del padre y del hijo y mire todo lo que hace el espíritu es principio de vivificación de los cristianos es necesario tener el espíritu para ser de dios y de cristo el espíritu nos hace herederos con cristo el espíritu nos da sentimientos de hijos adoptivos ya que nos hace dar a dios el nombre de padre él es quien grita padre literalmente abá en nuestros corazones el espíritu es el que atestigua que somos hijos el espíritu es el que acude a ayudar nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos inenarrables pues nosotros no sabemos orar como se debe mas él lo hace según dios cristo lo sabe todos esos números que aparecen en el texto que ustedes tienen todos esos números se refieren a los versículos del capítulo octavo de la carta a los romanos así hablaba san pablo a las iglesias el mensaje del apóstol conserva un fuerza y valor para volver a hacer de los cristianos del siglo veinte ya nosotros tenemos que decir del siglo veintiuno de los cristianos del siglo veinte unos vivientes tenemos vida padre hijo y espíritu santo fuera de ellos no hay vida cristiana auténtica ellos son su manantial en su intimidad en la intimidad del padre del hijo y del espíritu estamos llamados a vivir mire esta expresión con la que termina el artículo y terminamos nosotros también nuestra clase anegados en la vida divina que comunica el espíritu los cristianos encontrarán siempre una respuesta a las cuestiones candentes que se les planteen las cartas de San Pablo han bastado para resolver dificultades que no eran menores que las nuestras entonces tratemos nosotros aquí de hacer nuestro último resumen siguiendo otros mini resúmenes que hemos planteado a lo largo de la clase donde empieza todo Cristo Cristo que es la puerta al misterio trinitario ahí empieza todo Cristo que llega a mi vida con toda la fuerza la belleza la bondad la compasión propias de su pascua Cristo ya vencedor no hay duda no hay duda de la victoria de Cristo porque él es el ya vencedor eso no tiene ninguna duda Cristo vencedor pero luego viene la pregunta quien me ha dado a Cristo es el Padre el que me ha dado a Cristo es el Padre la fuente de la salvación y al darme a Cristo el Padre también me ha recordado cuál es mi vocación más profunda ser como Cristo por consiguiente nosotros tenemos el camino de Cristo y ese camino es volver al Padre pero pero cómo podremos nosotros llegar a ser como Cristo que es el Hijo que es la sabiduría y que es el Señor cómo podremos nosotros ser como Cristo nuestras solas fuerzas no bastan es el don del Espíritu el que obrando en nosotros especialmente con sus regalos sus carismas es el don del Espíritu el que nos van modelando en Cristo y con Cristo para ser verdaderamente hijos de Dios verdaderamente hermanos no hay fraternidad no hay verdadera fraternidad si no es en Cristo y en el Espíritu hablar de fraternidad sin darle su lugar de Señor a Cristo hablar de fraternidad sin darle su lugar de Señor al Espíritu es hablar simplemente de que todos participamos de la raza humana es un uso elemental embrionario minúsculo de lo que significa fraternidad la verdadera fraternidad es la que hemos recibido en Cristo la que nos da el Espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén